¡Vamos a la magia y a la ilusión con el mago Emanuel en Metamorfosis! Muchas gracias, Susana. Muy amable, es un placer siempre estar en tu programa aquí, Susana. Gracias, mi amor. Trayendo ilusiones diferentes y esta ilusión es especial porque la estoy haciendo en mi espectáculo que estamos viajando por todo el país. Ahora este fin de semana estamos en Montevideo. Y es una ilusión especial, digo, porque investigué, bien dijiste vos, Metamorfosis. Es una ilusión que se viene haciendo hace muchos años y cada mago quiere tener su versión de esta ilusión. Pero yo estuve pensando durante toda mi vida, dibujando prueba y error, para tener mi versión original. Y hoy la tengo aquí para ustedes, para vos, Susana, en tu programa Única en el Mundo. Y la llamé. La Metamorfosis. La Metamorfosis. La Metamorfosis. La Metamorfosis. La Metamorfosis. Gracias por ver el video. 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 ¡Mirá, en la platea! ¡Elisabeth! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Emanuel. ¡Bravo! Gracias, Susana. ¡Fabuloso! Un placer como siempre. ¡Metamorfosis se llama eso! ¡Fabuloso! Estás sin aliento. Un genio, un genio. Gracias por venir, mi amor. como siempre, gracias